¿Te puedes acercar? Sí, cómo no. ¿Y está bien? Bueno, ¿cuántas tienes 90 minutos? Bien, bien. Un poco cansado, pero bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Estamos todos muy contentos de esta victoria, creo que ha sido importantísima y... Y nada, ¿qué te puedo decir, no? Que ha salido todo bien y vamos a ver. Hay que seguir. ¿Cómo ha cambiado tanto el equipo de la primera a la segunda? ¿Cuál ha sido la clave? ¿Solo el gol o ha sido algo más? Yo creo que, sobre todo, al final de la primera parte ha habido un cambio en el campo, donde Andrés se ha situado más a la derecha. Y bueno, supongo que lo habéis visto todos, que Andrés ha ido un poco a la derecha, a la Saga, un poco parecido a la segunda parte de Mallorca. Y eso, junto con el gol, creo que hemos estado mejor situados, nos hemos sentido más cómodos y la segunda parte, con el marcador a favor, creo que hemos hecho el partido que se tenía que hacer, que era estar bien atrás y luego combinar bien, crear situaciones y, bueno, más o menos ha salido bien. Los puntos que os hacían mucha falta, sobre todo teniendo en cuenta como había ido la jornada, que os veis ahí abajo, ¿no? Sí, sí, ahora mismo sabíamos que entrábamos en una situación delicada de la temporada y, bueno, sabemos que todavía nos quedan cosas por hacer, pero estos dos partidos, bueno, estos tres partidos, sobre todo también el empate de Málaga, pues que hoy lo vemos como bueno después de esta victoria y han sido tres partidos que han llegado en un momento para nosotros muy importantísimos. ¿Con la de hoy sellamos prácticamente a la permanencia? Bueno, yo creo que no se puede decir que ya está hecho, pero creo que hemos dado un paso muy importante, ¿no? Ahora hace falta terminarlo, terminarlo haciendo las cosas bien y en los próximos partidos a ver si somos capaces de, bueno, de sacarlos adelante y llegar a ese último tramo final del día, pues sin tener la necesidad de tener que sacar algún partido que te pueda complicar las cosas. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.